Ya dile a Rey Bocaredo que se calle, ya ya chole, que le busque otra variante, ya te canto que sea una de los infumables, que bueno que le fue a su... Ahí va, ahí va, ahí va, mira nada más, cayó como pasajero de los infumables, que bueno que le fue a su...